Nosotros vimos por enterado de que nosotros, si la jornada nosotros la vamos a jugar, no hay en ese momento ninguna razón que nos diga lo contrario, la situación que se está dando obviamente es preocupante para todos, nosotros no somos la excepción, nosotros también tenemos jugadores en esa condición y estamos haciendo los esfuerzos para subsanarlos, mas sin embargo insistimos para lo que nos compete, para lo que me convoca en ese momento, el partido del domingo está en pie para nosotros recibir al Deportivo Salpista Las Joaquilá. Tengo entendido y ustedes ya lo hicieron público que no van a recibir en el Estadio Juan Gobán a la Ultra. El grupo organizado, que ya todos sabemos el nombre de este grupo, ya hay antecedentes acá en Limón y obviamente nos reservamos ese derecho y por lo consiguiente aprovechamos para mandarles este mensaje y solicitarles respetuosamente que no son bienvenidos acá.